¿Cómo están amigos? Pues, llevándoles la información una vez más, hemos venido a Villa San Antonio, a una cuadra de lo que es el cruce de villas con Villa Copacabana también, y lo que ustedes están viendo es un microbus mismo que se ha estrellado prácticamente a un domicilio particular, es la avenida principal, 14 de septiembre, la que pues se ha visto este tipo de situaciones, es un microbus de transporte público, el cual estaba descendiendo con varios pasajeros, y ha llegado hasta este punto, cuando se dice habría perdido pues el control, adicionalmente una aparente falla en los frenos, ya la autoridad policial ha dado un informe preliminar que apunta a nueve personas heridas, mismas que han sido evacuadas rápidamente a centros hospitalarios, los daños materiales son mayúsculos, ustedes lo están pudiendo ver, no solamente en el domicilio que se tiene acá, sino también en el vehículo, que pues tiene larga data, nos han pues hecho referencia a esto los vecinos, que no sería la primera vez que se suscitan este tipo de situaciones, por tal motivo es que pues llama la atención esta figura, que ha despertado a lo que es todo el barrio, la zona de Villa San Antonio, Villa Copacabana, en esta situación, como ustedes están pudiendo ver, el vehículo continúa a la espera de ser pues retirado del lugar, los destrozos al interior son también visibles, por la violencia con la que este vehículo de gran tamaño, pues ha estrellado todo lo que es la parte frontal, contra el domicilio particular, ustedes ya lo están pudiendo ver, se sabe que hay nueve heridos, entre ellos también está el propio conductor, miren cómo ha quedado el capó de este vehículo, cuando ha impactado contra este domicilio particular, afortunadamente al interior, no se tenían personas habitando, como pueden ver, al parecer se tenía pues un negocio de renta de sillas, y otro tipo de enseres, los cuales también han quedado destrozados por el fuerte impacto que se ha sufrido en horas de la mañana, al promediar las 7.30 de la mañana, es que se ha dado esta situación, afortunadamente la acción inmediata de las autoridades policiales, como también de bomberos, han hecho que se evacúe a las personas heridas, lamentamos este tipo de situaciones, que pues se llaman a la situación de reflexión, al mantenimiento también, de los motorizados, como tal, un susto que se ha vivido. Señora, no es la primera vez que se da este tipo de situaciones. No, 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 siempre ha habido, pero más abajo era, más allá abajo era lo que iba, pero el carro gasero, el carro gasero más de dos veces ha pasado, que así se ha entrado, en el esquino de la 31 no es ha pasado. También. Sí, dos veces se ha pasado ahí, pero ahora miren, aquí ya también del tiempo. Un taxi se ha chocado ahí, miren. Un taxi se ha chocado en este lugar. Sí, un auto particular, taxi no sé, se ha chocado ahí, la semana pasada nomás, y ahora no pasó eso. Es lo pendiente de la vía que se tiene. Sí, es pendiente de la vía. Ya, bueno, le agradecemos, son los vecinos y las impresiones que nos están dando, debido a esta situación, que se ha sufrido, como les decía, hace unos minutos. Entonces, afortunadamente, las autoridades han reaccionado de manera inmediata para poder dar auxilio, brindar también el correspondiente apoyo a las personas que han resultado heridas, y pues ahí está. Ustedes ya lo están pudiendo ver, los daños son materiales de consideración, y pues vamos a también ampliar a detalle lo que habría ocurrido con los heridos. Se habla de nueve personas que han sido evacuadas de manera inmediata, hasta lo que son dependencias, pues nosocomios también, centros de salud, los cuales han llamado la atención. Es muy triste lo que se da, les voy a mostrar un poquito lo que es la vía. Es bastante empinada el descenso desde lo que es San Antonio, Alto San Antonio, Pampajasi, por donde circulan estos vehículos, y que pues vienen por esta ruta, y ustedes lo están pudiendo ver, y pues seguramente el microbús estaba circulando en el sentido de bajada, en esta vía que les estoy mostrando, y luego cuando pierde el control, aparente pérdida de frenos, ahí está, estamos viendo el recorrido, va y estrella todo lo que es el vehículo contra la estructura de este domicilio. Es una pena lo que se ha visto ahí, y bueno, pues afortunadamente ya existe el reporte policial preliminar, no hay personas heridas, las cuales han sido evacuadas, ahora también se van a tomar las consideraciones. Creemos que, pues la larga data de este tipo de vehículos, generan este tipo de situaciones. Nosotros vamos a estarle informando hasta cualquier momento, queridos amigos, vamos a llevarle más información, gracias por seguirnos en nuestra página, como ustedes saben, pueden compartir también nuestra información, vamos a estar llegando con ustedes a toda la información, con la red Bolivisión, y mi persona, hasta cualquier momento, gracias por seguirnos en esta mañana. Ahí está, lamentable la información que está habiendo una vez más, un microbus cerca al cruce de Villas, en Villa Copacabana, Villa San Antonio, que ha sufrido, pues se ha chocado prácticamente a este domicilio, que ha dejado nueve personas heridas. Ahí está, ustedes tienen la información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video